Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Conterra Conterra Es suficiente para convencerme de que sí te va Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y aquí estamos nuevamente amigos Aventando los video likes para todos ustedes Para toda la gente bonita de California, Baja California, Mexicali Un gran saludo para ustedes, se los enviamos Suéltala compadre, dice Ahora sí se cruzaron la barba Con esa moda de la minifalda No deja nada pa' la imaginación Cuando se agacha se le mira hasta la espalda Tengo una novia, se llama Reinalda Ella también usa su minifalda Y cuando pasa compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escalda Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Con esa moda de la minifalda Es su problema poderse agachar Al levantar una cosa se sienta Como helicóptero, sal aterrizar Tengo una novia, se llama Reinalda Ella también usa su minifalda Y cuando pasa compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escalda Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión Se te mira hasta la espalda Es una chica de cuerpo bonito Es una chica muy particular A ella le gusta la música disco Con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando sale a bailar Todos quieren que mueva las caderas Y después no la pueden parar Porque ella lo baila así Agachadita, agachadita Agachadita, ella lo baila agachadita Agachadita, agachadita Agachadita, ella lo baila así Agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita Ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Es una chica de cuerpo bonito Es una chica muy particular A ella le gusta la música disco Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Todo el mundo las palmas arriba Todo el mundo las palmas arriba Mueva, mueva, mueva mi gente Mueva, mueva, mueva mi gente Agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar A ella le gusta cuando baila agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Para toda la gente bonita que está solicitando esto en vivo Aquí se las enviamos para todos ustedes Esto es A ella le gusta cuando baila agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Y no para de bailar agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Y no para de bailar agachadita Y no para de bailar agachadita Que le hace falta un beso, que hirve de una raza Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está apagando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una raza Que la hagan sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hablen de amor Que conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una raza Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Se fue la plata, quedó la pena Se fue la plata, quedó la pena Si no me dejas enamorarte, ya no hay manera De consolarme si no me dejas Enamorarte Y ese besito que me diste en la boca Me trae la mente loca Porque tu corazón es libre y ya quiero Y yo por vos me muero Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Y ese besito que me diste en la boca Y ese besito que me diste en la boca Me trae la mente loca Porque tu corazón es libre y ya quiero Y yo por vos me muero Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Mi corazón es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Se fue la plata Quedó la pena Por tanta rumba Para mirarte ¿Qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente aventando los videos live Para todos ustedes Para toda la gente que nos sigue En la página de Facebook, YouTube Vamos a enviarles esto bonito A ver si les gusta esto bonito Dice ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Y yo al lado de ella Música Un homenaje para el gran señor Vicente Fernández De parte de Grupo Frontera Vámonos Carlitos Música Y yo al lado de ella Estaba tan bonita Estaba tan bonita Tan sensual Y yo al lado de ella Y yo al lado de ella Con tu melena Con tu melena el viento Y tu mirar Y yo al lado de ella Y yo al lado de ella Y al ras de tu escote Enloquecer Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde Comprendí Y yo al lado de ella Contigo tenía todo Y lo perdí Y yo al lado de ella Te miré Con tu melena el viento Y tu mirar Y al ras de tu escote Tu lunar Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo Que no voy a ser yo Al que más amas Estos celos que hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde Comprendí Sí, sí, sí Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Y lo perdí De Chiapas Veracruz Y Tampico No sé cómo empezó todo Mas hoy te amo Después de un gran sufrimiento Vino mi amor Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Después de la hipocresía de un gran amor Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias en mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción No sé cómo empezó todo Mas hoy te amo Después de un gran sufrimiento Vino mi amor Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez la hipocresía de un gran amor Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Chao organised Te doy las gracias con mi canción La violencia No sé cómo me gustó La relajía Por más que pasan tiempos solo estoy muriendo a no estar a tu lado Y por más que intento de acercarme a ti tú nunca me has pelado Yo sé que tienes miedo de dejarme ser algo más que tu amigo Te quieres enamorar porque las cosas del amor tú siempre has perdido Y aunque no estoy seguro de lo que el futuro tenga nuestro camino Yo te puedo asegurar de que intentaré enamorarte cada día más Sé que no soy perfecto pero te doy todo lo que tú me pidas Solo para enseñarte que yo soy todo lo que tú necesitas Seré a tu continente tu mejor amigo el amor de tu vida Solo para estar seguro de enamorarte cada día Si te dejas enamorar no te arrepentirás Y aunque no estoy seguro de lo que el futuro tenga nuestro camino Yo te puedo asegurar de que intentaré enamorarte cada día más Sé que no soy perfecto pero te doy todo lo que tú me pidas Solo para enseñarte que yo soy todo lo que tú necesitas Seré a tu continente tu mejor amigo el amor de tu vida Solo para estar seguro de enamorarte cada día Si te dejas enamorar no te arrepentirás No te arrepentirás cada día más No te arrepentirás cada día más Me gusta mucho una chamaca de la esquina Ya la conoce porque aquí pasa de a diario Y ya me han dicho mis amigos criticones Que esa muñeca es la novia de un millonario Cuando ella iba caminando por la calle Con esa forma de mover su cinturita Cagazajada a la que se dieron mis ojos De todas, todas estaba muy bien formadita Y el otro día me vestí muy elegante Y a la chamaca le hablé a pantallador Como me vio con mis lentes y mis guantes Y así pensaba en aceptarme su amor Como les quedo, ay, como les quedo Como les quedo la edición de mi puntada Como les quedo, ay, como les quedo Esa chamaca la dejé bien deslombrada Como les quedo, ay, como les quedo Como les quedo la edición de mi puntada Como les quedo, ay, como les quedo Y esa chamaca la dejé bien deslumbrada ¿Por qué la gente vive criticándome? Pasó la vida sin pensar en nada ¿Por qué la gente vive criticándome? Pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso lindo cafetal Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Adiós Para todos ustedes que se quedaron con ganas del último beso Ahí les va chiquitito Un minuto nada más antes de irte Solo pierdes un minuto nada más Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Es algo tarde, sí, muy tarde, sí, te vas Cómo estás segura tú de que lo amas Cómo sabes que no es solo un hombre más Lo sé, lo sé, la piel no miente Y si miente, ¿dónde irás? Adiós, muñeca, adiós Si en este viaje no hay regreso Y antes de irte, por favor, no me niegues el sabor Del último beso De amor Tú tenías más amor entre mis brazos Del que nadie puede darte, ya verás Mujer, mujer, qué mala suerte No tenerte nunca más Cómo estás segura tú de que lo amas Cómo sabes que no es solo un hombre más Lo sé, lo sé, la piel no miente Y si miente, ¿dónde irás? Adiós, muñeca, adiós Si en este viaje no hay regreso Y antes de irte, por favor, no me niegues el sabor Del último beso De amor ¿Qué tal? Bueno amigos, aquí estamos nuevamente Enventando los videos Para todos ustedes Toda la gente bonita que sigue las redes Para todos saludan Toda la gente de California La gente de Florida La gente de Monterrey Coahuila Le enviamos esto bonito Esto dice Y déjalao Sí Ay, hola, qué tal A todas las mamitas Cómo se ha portado Las notas y chiquitas Y los chiquiticos Ay, qué andan haciendo Cómo se ha portado Toda la racita Hola, qué tal Hola, qué tal El perro Ay, hola, qué tal Y las mamitas, cómo están Hola, qué tal Hola, qué tal Con comitas Las abuelitas Ay, yo quisiera bailar Hola, qué tal Hola, qué tal Ay, con el perro 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 Lero 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 Lera Hola, qué tal Hola, qué tal A todas las mamitas Cómo se ha portado Las morenas y güeritas Y toda la racita Bailando y bailando Y supipiripam Cantando y tocando Hola, qué tal Hola, qué tal Una niña bonita Me invita Pa' cine en la criatura Me dice Ay, no más no te me rimes Hola, qué tal Hola, qué tal Ay, dice que yo Y tengo cara de perico Pero la verdad Es que me llamo Marianito Dicen que papi Tiene cara de perico Pero la verdad Es que me llamo Marianito Hola, qué tal Hola, qué tal Ay, hola, qué tal Mis chiquititas ¿Cómo están? Hola, qué tal Hola, qué tal Ay, con el perro 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 Olero, lero, lero, lirula Hola, qué tal Hola, qué tal Chiquitita Bonita Ya llegó papá Hola, qué tal Hola, qué tal Y qué tal Si te llevas una patineta Pa' la suerte Pues llévese Si te llevas una patineta Si te llevas una patineta Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si te llevas una patineta Lo que pagará por eso Que me pongan cualquier precio Para que sepan que es cierto Y esta locura que siento por ti Es por mirarte de lejos Porque tú no me permites Un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón No viviría sufriendo Me metería sin permiso Dentro de tus pensamientos Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si te pudiera encontrar Lo que pagará por eso Que me pongan cualquier precio Para que sepan que es cierto Y esta locura que siento por ti Es por mirarte de lejos Porque tú no me permites Un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón No viviría sufriendo Me metería sin permiso Dentro de tus pensamientos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aquí avanzando En más de los videos lives esta noche Con más de la cumbia, de las viejitas Pero bonitas Una del rena, esto dice Y llegó el sabor Una güera gringa de grandes ojos azules En San Antonio, Texas Muy seria me miraba Yo todo nervioso, pa' todo lado volteaba Pensaba acá en la ruca, yo gordo le cuadraba Una americana de grandes ojos azules En San Antonio, Texas Muy seria me miraba Yo todo nervioso, pa' todo lado volteaba Pensaba acá en la ruca, yo gordo le cuadraba Me habló en inglés Me dijo, what is your name? Yo le contesté, I don't understand Me habló en inglés Me dijo, what is your name? Yo le contesté, I don't understand Me echó su mano al hombre y me dijo, mexicano Véngase conmigo, afuera tengo el carro Yo andaba de mojado Iba para Chicago, pensé que era la chota Dije, ya me fregaron Me echó su mano al hombre y me dijo, mexicano Véngase conmigo, vengase conmigo, afuera tengo el carro Yo andaba de mojado Iba para Chicago, pensé que era la chota Dije, ya me fregaron Me dijo, vengo de parte del Coyote Y a Chicago te llevaré mi coche Me dijo, vengo de parte del Coyote Y a Chicago te llevaré mi coche Me habló en inglés Me dijo, what is your name? Yo le contesté I don't understand Me habló en inglés Me dijo, what is your name? Yo le contesté I don't understand Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor Si estamos juntos los dos Yo le contesté Eres lo que a mi vida Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Y es tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal La pareja ideal Vámonos güey El video güey Vámonos El video Vámonos Vámonos Oye compadre que era dame este día Como pa' echarlo a perder desde ahorita Vamos por cheve y una micheladita Y ahorita prendemos la parrilla Hay que lograr que ya estamos viernes Y acaba de caer chequecito No pasa nada al cabo mundo ahí te quedas Fierro compadre cero pinchismo Ya pa' la noche andaba ahogao De medio lado y habían cruzado Mas no recuerdo donde caí Pero si recuerdo que me dormí Me levanto en la mañana al mirar el sol salir Me siento de la patada Me tocó la de sufrir Pero anoche estuvo el pedo Y enriquece a todo dar No me cruzo por la mente El crudo no te iba a agarrar Oye compadre que era dame este día Como pa' echarlo a perder desde ahorita Vamos por cheve y una micheladita Y ahorita prendemos la parrilla Hay que lograr que ya estamos viernes Y acaba de caer chequecito No pasa nada al cabo mundo ahí te quedas Fierro compadre cero pinchismo Ya pa' la noche andaba ahogao De medio lado y habían cruzado Mas no recuerdo donde caí Pero si recuerdo que me dormí Me levanto en la mañana al mirar el sol salir Me siento de la patada Me tocó la de sufrir Pero anoche estuvo el pedo Y enriquece a todo dar No me cruzo por la mente No me cruzo por la mente El crudo no te iba a agarrar Me levanto en la mañana al mirar el sol salir Me levanto en la mañana al mirar el sol salir Me siento de la patada Me tocó la de sufrir Pero anoche estuvo el pedo Que enriquece a todo dar No me cruzo por la mente El crudo no te iba a agarrar No me cruzo por la mente Primera canción inédita de Grupo Frontera Autoría del señor Payo aquí presente ¡Vámonos Grupo Frontera! Hace tiempo que nos conocimos Y pensamos en solo ser amigos Si te digo la verdad Yo era parte del plan Pero tus ojos me dejaron enamorar Y ahora muero por decir lo que siento por ti Si tengo miedo pues no quiero que te alejes de mí Pero solo al pensar cuánto te quiero amar Haciendo amigos así no lo voy a alcanzar Solo te pido que aunque no sientas lo mismo No vayas a correr Porque solo la luna sabe lo mucho Que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo Calmarás mi pasión Y por las noches te miro Pero solo en mis sueños Ya quisiera tenerte Para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo Quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida Te quiero enamorar Déjame enseñarte Por mucho que voy a amarte Solo déjame ser De tu mundo mujer Música Música Solo te pido que aunque no sientas lo mismo Como no vayas a correr Como no vayas a correr Porque solo la luna sabe lo mucho Que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo Calmarás mi pasión Y por las noches te miro Pero solo en mis sueños Ya quisiera tenerte Para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo Quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida Te quiero enamorar Déjame enseñarte Por mucho que voy a amarte Solo déjame ser De tu mundo mujer Otro homenaje Para el señor Diego Verdaguer Honor a quien honor merece De parte de Grupo Frontera Vámonos carnitos Vámonos carnitos Que se robó Que se robó Mi corazón Que yo guardaba Para mañana Porque razón Sin consultar Me hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédeme Bésame Mímame Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédeme Bésame Bésame Dímeme así Dímeme así Dímeme Por qué razón Sin consultar Me hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quédeme, bésame, mímame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quédeme, bésame, mímame así Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dímeme así Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Dímeme así Y aquí estamos nuevamente amigos Aventando los video likes para todos ustedes Para toda la gente bonita de California, Baja California, Mexicali Un gran saludo para ustedes Se los enviamos Suéltala, compadre, dice Ahora sí se cruzaron la barba Con esa moda de la minifalda No deja nada pa' la imaginación Cuando se agacha se le mira hasta la espalda Tengo una novia, se llama Reinalda Ella también usa su minifalda Y cuando pasa, compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escalda Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Con esa moda de la minifalda Es su problema poderse agachar Al levantar una cosa se sienta Como helicópteros al aterrizar Tengo una novia, se llama Reinalda Ella también usa su minifalda Y cuando pasa, compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escalda Le canto así Reinalda, Reinalda Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Le canto así Reinalda, Reinalda Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Me lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya muy noche puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va Algo en sí quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Ponero 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 Ver mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire, no es suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiero volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se va, 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 no se va Aquí se las enviamos para todos ustedes, esto es Y trabaja esta tarde para que a ella no le falte nada Un sonido de amor, ella lo espera enamorar Él a veces se olvida de las fechas importantes Las pasuras no esperan y él siempre es mi responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está apagando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dio una rosa Que la hagan sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hablen de amor Que conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dio una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Y le hace falta un beso Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dio una rosa Que la hagan sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le haga detalles Que le haga detalles, que le hable de amor Que conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dio una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Ella tiene frío en su corazón Y le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Se fue la plata, quedó la pena Por tanta rumba pa' olvidarte Ya no hay manera de consolarme Si no me dejas enamorarte Ya no hay manera de consolarme Si no me dejas enamorarte Y ese besito que me diste en la boca Me trae la mente loca Porque tu corazón es libre y viajero Y yo por vos me muero Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Música Y ese besito que me diste en la boca Me trae la mente loca Porque tu corazón es libre y viajero Y yo por vos me muero Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón es solo tuyo Mi corazón es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Mi corazón es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Música Se fue la plata Quedó la pena Por tanta rumba Por tanta rumba pa' olvidarte Música 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 Un homenaje para el gran señor Vicente Fernández De parte de Grupo Frontera Vámonos Carlitos Música 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 Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Te puse ver ajena Y me hizo mal Música Música Ay, ay, amor Música Ay, ay, que dolor Música Música Que tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Música Te miré Música Música Con tu melena al viento Y tu mirar Música Música Y al ras de tu escote Música 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 Ay, ay, amor Música Ay, ay, que dolor Música 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 Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré con tu melena el viento y tu mirada Y al ras de tu escote, tu lunar Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que más amas Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí No, 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 no lo perdí O que más te queda, no me gusta Sí, así que me lo pierdi Así que lo paga la vida